Queridos vecinos, estamos entregándoles una versión más de nuestra querida revista Miraflores en tu corazón. Y digo querida porque es una revista que la hacemos con muchísimo cariño. Como podrán ver, si ustedes revisan detenidamente las páginas de la misma, en esta edición comenzamos hablando sobre temas que tienen que ver con algo que es muy importante, como es la entrega de una arteria totalmente reparada. Me refiero a José Galvez. Toda la pista, las veredas y la zona ha sido repotenciada y entregada a los vecinos. Y hoy en día tenemos una zona de desfogue que conjuntamente con lo que es el Puente Meizo, juega muy bien y ayuda a que el tráfico sea muchísimo más fluido en la zona. Esto tiene que ver también con la visión que tenemos del distrito, de desarrollar un plan muy intenso, el Plan de Desarrollo Urbano Distrital, del 2016 al 2026. Viene también de la mano con algo que estamos trabajando, que es el Plan de Movilidad Urbana. Todas estas cosas están haciéndose en paralelo con el gran esfuerzo que siempre realizamos para tener un distrito con una mejor cultura, con una mejor capacidad de poderle ofrecer a los ciudadanos parques, servicios, lugares de importancia, que vienen de la mano con la consolidación de ser un distrito pionero en seguridad ciudadana. Porque nada de esto se podría lograr si no hubiese la seguridad que tenemos en Miraflores. Ese es un compromiso que asumimos hace mucho tiempo atrás y que lo seguimos desarrollando y lo seguiremos desarrollando hasta el último día de nuestra gestión. Finalmente, quiero destacar algo que también es de muchísima importancia, como es aquella campaña de ser una sola fuerza. Miraflores se convirtió en una sola fuerza, ayudando a nuestros hermanos más necesitados, que se vieron impactados por las lluvias en los últimos tiempos. Esa visión, esa generosidad, es algo que nos distingue a los miraflorinos y que nos tiene que seguir distinguiendo siempre. También ha sido recogido ello en la revista, que los invito a revisar, a mirar, a ver, a disfrutar y a compartir y a ser críticos también con nosotros para poder seguir mejorando. Nos veremos en una próxima edición. Gracias. 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 Gracias.